¿Sabías que los antiguos egipcios escribían a sus familiares fallecidos en las llamadas cartas a los difuntos? El más allá es un asunto que da para mucha literatura en el antiguo Egipto. La idea que tenemos de este más allá suele ser la del juicio del difunto, donde el fallecido tenía que declarar no haber roto la mat, haber actuado correctamente en vida para poder acceder al más allá. No obstante, esta es una idea que va surgiendo y cogiendo fuerza desde el reino medio, ya que anteriormente la otra vida parecía aterrano exclusivo del rey o en algún caso de la élite del país. Poco a poco esta vida en el más allá se fue abriendo a quien se lo pudiese permitir, pero eso no significaba que todo el mundo acabase sus días de la misma forma, pudiendo ocurrir que quedasen en una especie de limbo en el mundo de los vivos e interactuando con ellos de alguna forma. Los familiares del difunto podían escribirles para pedir consejo, un favor o que les dejaran en paz si estaban causando algún daño a los vivos. Tenemos ejemplos de casos en los que uno de estos espíritus no deja a su familiar vivir tranquilamente, obligando a éste a escribirle para terminar con la situación. Tenemos el ejemplo de la carta a Angiri en la que el marido escribe a su difunta esposa por alguna recriminación que debe estar recibiendo y que no consta expresamente en el documento. Para decirla, ¿qué crimen cometí contra ti? Se pregunta el individuo. Para llegar a la miserable situación en que me encuentro, ¿qué es lo que te he hecho?